Estamos de vuelta aquí para nuestro tercer y último bloque en Apaso Firme, edición 2020, nuestro tema COVID-19, su impacto en el sentido social y económico en el Chaco paraguayo, de alguna manera directa o indirectamente. Nos acompañan ya para este bloque el licenciado Gustav Zabatsky, presidente de la cooperativa Chortizer. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, un placer saludar esta noche. Igualmente, el doctor Egon Neufeld, el es productor, ganadero del Chaco paraguayo, conocido también. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Sí. Bueno, esta situación de la preocupación del coronavirus, ¿en qué medida, en qué sentido está impactando en el sector productivo, licenciado? Bueno, yo creo que la situación bastante singular que estamos pasando en este momento afecta en todos los ámbitos, no solamente en lo económico, sino también en lo social, por supuesto, muy fuerte, porque vivir una vida que estamos viviendo en cuarentena, hace años no conocemos. Si bien es cierto, recién estábamos comentando con el doctor que los animales lo conocen, pero las personas acá en Bucurón todavía no lo conocieron, ¿verdad? Así que estamos aprendiendo. Cierto, es un cambio muy brusco que estamos viviendo acá, pero entendemos que eso va para el bien de toda la población y, por lo tanto, tratamos de respetarlo al máximo posible. Las indicaciones, los decretos del gobierno central, de tal manera que podemos pasar esta epidemia o pandemia, como se lo dice, y después de eso que venga una nueva etapa, ¿verdad? Sí, doctor Neufeld, la producción paró, paró totalmente, parcialmente, mermó, ¿cómo está? Mira, Gerardo, yo no sé cuál de los problemas es el mayor de los problemas hoy en día, pero en este momento el sector ganadero trabaja con tres aspectos delicados. Localmente, el aspecto más delicado y el que más aprieta y el que pone en jaque la situación productiva es la sequía. Independientemente del corona, lo que sea, lo que hoy el productor está haciendo afectado en primer lugar es la sequía en una condición climática fuera de que él pueda manejar, en una época donde nosotros no estamos acostumbrados a esa situación. ¿Qué hace eso? Eso empuja de que mucha gente quiere salir al mercado a alivianar y salvar lo que no puede más quedar en el campo. Eso tiene un efecto a nivel de industria, por un lado. Pero por otro lado, a nivel mundial, con las restricciones que hubo en todos los países importantes donde exportamos carne, no hay restaurantes. Hubo una primera demanda donde todo el mundo se fue a comprar su abastecimiento de los supermercados, vaciaron estantería en Estados Unidos, que es el país de la carne, vacías. A partir de ahí, no hubo consumo de carne. ¿Qué significa? Los mercados caen. Hay un problema logístico. ¿Qué significa para nosotros? La industria está estoqueándose, no tiene salida, tiene que reducir la faena, no por el tema coronavirus en sentido directo dentro del país, sino porque no tiene a dónde ir. El mercado local está saturado. Más la sequía, hay un sobreabultamiento, una sobreoferta, y eso pone en jaque la industria y pone en jaque el productor. Y en este momento, más el productor chaqueño, porque el que tiene pasto en la región oriental o en otros departamentos, no tiene un problema financiero urgente. En este momento, con los precios en el suelo, va a parar. El chaqueño no puede parar. El chaqueño tiene que desabastecer su campo. Y esa es una doble complicación que hoy tenemos a nivel de campo. Sí. Licenciado, entonces no hay venta, no hay envíos, bajaron los precios. Ustedes que están con la industria de la carne. Es así mismo como explicó el doctor. Afecta fuertemente la industria en este momento. Justamente la exportación o la venta internacional, lo que complica muchísimo. Te doy el ejemplo de nuestro frigorífico propio. Estamos con una diferencia. Si comparas los primeros meses del año pasado con este mes, estamos en una baja del 38% menos de exportación que tuvimos el año pasado. Ese no tiene que ver precisamente con el volumen faenable que hoy tenemos, capacidad de la industria, sino también con la situación que se complica de la venta. Nosotros tenemos vendido la materia hasta la Semana Santa, hasta el 9 de abril. Después del 9 de abril no sabemos qué va a pasar. Esa es la realidad y la situación. Sin embargo, la fila, el frigorífico calculando 650 a 700 animales por día, que es la máxima capacidad en este mes del frigorífico, está repleta hasta el 31 de mayo. Después del 31 de mayo no tomamos ninguna fila más. Esa es la situación por los motivos que recién explicó muy bien el doctor, que es la sequía que está afectando fuerte. Gracias a Dios, en los últimos días, en algunas zonas ha llovido bien, bastante bien, en la zona del este, toda la zona de Campo León, parcialmente en el norte también, y en el sur, en algunas partes también. Así que está lidiando un poquito, pero a nivel general, centro de Loma Plata, por ejemplo, oeste de Loma Plata, toda La Franca, hasta para todo Campo Asebal no llovió todavía, ni que hablar acá al norte de Filadelfia, al oeste, hay mucha sequía todavía reinante, así que la situación se complica bastante. Después de la Semana Santa tenemos que ver qué va a pasar. Sabemos que los mercados están empezando a apoderar, el mercado chino, pero hasta que la cola llegue a nuestra situación, vamos a ver cuándo vamos a palparlo. Esa es la situación. Sí, señor. ¿Cómo está impactando en las plantas prioríficas, plantas lácteas, las cooperativas? Queremos escuchar a continuación, a propósito, al señor Wilfried Duc, quien es el presidente de la cooperativa Fernheim, hablándonos también de esta situación. Hace un par de días hemos largado parte de las tres cooperativas, las administraciones de las tres cooperativas, un comunicado en donde hemos manifestado nuestra postura. En general indica que estamos cumpliendo fielmente las ordenanzas del gobierno central. Por otro lado, también lo que nos preocupa es la provisión de mercadería, insumos, lo que necesitamos, pero lo que podemos hacer, vamos a hacer también, porque nuestros productores tienen que desabastecerse de sus animales terminados, porque no pueden dejarlo, algunos quedan ya sin agua y sin pastura. También comienza la cosecha del sésamo, que está mermando muchísimo, o sea, no vamos a tener una cosecha normal. Pero también en este punto tenemos contratos, estamos vendiendo, estamos comenzando a exportar y ojalá que queden abiertas las fronteras para que productos puedan entrar y salir normalmente. Va a haber impactos y tenemos que enfrentar estos impactos y hacer lo mejor de la situación posible. Yo creo que en este momento también los valores que el cooperativismo tiene, y en primer lugar la solidaridad, ahora van a tocar cumplirlo. Nos va a venir que tengamos ese valor y ahora podemos tener la oportunidad de demostrar que este valor es un valor real en una sociedad, en el amplio sentido. Ya. Doctor Egon Neufeldt, esta situación económica de la producción está afectando de alguna manera también al sector laboral, o sea, el personal, el tema laboral, la cuarentena, los permisos, hay gente que ha sido, está cesante, vacaciones, no sé cómo están manejando. Bueno, no hay mal que por bien no venga, se dice, y esta situación de cuarentena hizo ya unos cuantos bienes al país. Hoy por hoy yo diría que el sector rural es el que menos riesgo tiene, porque vive en una condición de aislamiento más bien natural, no vive en una aglomeración artificial, tiene la provisión y esta vez se va a dar cuenta a nivel mundial que el sector productivo va a ser el motor de arranque para mantener la sociedad. Recuperarnos. Recuperar. Y somos un país agroexportador. Hay una disposición donde prácticamente se prohíbe largar personas en estas condiciones o desemplearlas y hasta lo que yo conozco, el sector productivo no ha largado personas, ha mantenido a todo su staff, porque el stock de ganado quedó. El trabajo es el mismo. Es más, hay más trabajo por el tema sequía, más atención, etc. Se sigue trabajando. Se sigue trabajando. Y el que mejor favorecido en este momento está, es el empleado del sector rural y el que está viviendo en el sector rural. Y creo que hay una conciencia muy interesante. En este momento hay un, después de una disputa y unas críticas enormes del sector productivo con la industria, hoy el sector productivo ganadero está viendo que ellos tienen una misión también dentro de todo esto. Y hay una iniciativa a nivel país del sector productivo de dejar de quejarse contra los precios de la industria porque se dieron cuenta que no es tan así como se cree que se le está aprovechando y están tomando una acción social, una actitud social. Y en este momento, a través de la Asociación Rural del Paraguay y otros gremios, se está promoviendo a nivel de todo el país el aporte de provisiones de origen cárnico, leche, etc. para ayudar a los menos favorecidos. Entonces, hoy yo creo que hay una gran ventaja si el sector del empleado de campo queda en el campo. Yo sé que es difícil, va a haber ni Semana Santa hasta la cuarentena, es una ocasión histórica en todo el país. Se mueve la gente del sector rural más que otra cosa para ir a sus valles. Y a mí, mi gente ya me dice, yo ya suspendí mi viaje, acá estoy más tranquilo. Me quedo. Me quedo en Aguadulce o donde sea, ¿verdad? Sí. Pero eso va a ayudar a que ellos generen sus ingresos, manden los ingresos hoy vía tarjeta, lo que sea, y que no tengan la dificultad o la situación de expandir todo este tema del contagio. Y van a estar mucho más seguro y lo están tomando como algo de bien para ellos. Sí. Licenciado, otro tema es el abastecimiento o desabastecimiento para el tema de los comercios, los supermercados, los proveedores. Bueno, hay gente que sale disparando a comprar, comprar todo lo que se pueda. Esa es una preocupación también de nuestra gente. Es una preocupación, pero no es una preocupación justificada. Yo creo que las cooperativas están con sus cadenas de supermercados. En nuestro caso tenemos siete supermercados en la cooperativa Chordister y están totalmente abastecidos, tanto de los productos locales como carne, leche, entre otras cosas, y derivados como también de otras mercaderías. Tenemos cada día 25 camiones por día, a veces hasta 30 o un poco más, que van a Asunción, a Encarnación, a Coronado Vido, a las diferentes partes del país. Gracias a Dios, la mercadería puede salir todavía y de esa manera también entra. Así que la provisión, hasta el momento no tenemos problema y yo creo que no hay motivo para preocuparse tanto en ese sentido. Doctor Neufel. Sobre ese punto, quiero subrayar lo que hizo el presidente. Paraguay es un país agroexportador. Hoy, con la oferta más que la demanda, porque no hay salida, el Paraguay va a estar abastecido y el campo lo va a abastecer y no va a haber falta de ese rubro. Y Paraguay, si Paraguay consume lo que produce y deja de ser un gran importador, porque lo tenemos acá, y si el ciudadano va a aprender a valorizar lo propio, porque eso le va a salvar ahora. Estar consciente de eso. Si va a estar consciente en el futuro, eso va a reactivar rápidamente la economía nacional. Hoy nosotros nos quejamos de que esto, que China, que aquello, que otro. Si nosotros vamos a valorizar lo que hace el campo, vamos a darnos cuenta que esta vez el campo le va a salvar a la ciudad. Licenciado. Quiero agregar que esta tarde tuvimos una videoconferencia en el Consejo de la Federación de Cooperativas de Producción del Paraguay, donde estábamos abasteciendo un poquito justamente ese tema que él tocó. Las cooperativas tienen más de ocho fábricas de harina, sin ningún problema, está abastecido, tienen la mercadería prima para hacerlo. Tenemos carne, tenemos leche y derivados, tenemos aceites, diversos productos, como dijo el doctor. Yo creo que realmente eso es una gran bendición y gran bondad que tiene este país. Sí, señor. Bueno, las grandes cooperativas, pero ¿qué pasa de las pequeñas, pequeñas, medianas, empresas, microempresas que están ahí? En el siguiente material vamos a escuchar a un comerciante que tiene su negocio y que está tratando de enfrentar también esta situación. Vamos a escuchar, vamos a pasar al siguiente material. El negocio afecta. Nosotros vamos a decir que cayó una producción del 50%. La gracia de Dios tenemos el sistema del delivery que tenemos ya como 4, 5, 6 años, estamos trabajando con esto. Para cumplir con el decreto del presidente, nosotros estamos trabajando a media máquina, trabajamos con todos los cuidados necesarios para no haber aglomeración. Estamos trabajando casi doble turno, como se dice, ¿verdad? Estamos trabajando, cuidando, pero como digo, hay que seguir, ¿verdad? Si el país para, si nosotros no producimos, el patrón no tiene dinero, no consigue. ¿Qué va? ¿Con qué va a pagar el empleado? El empleado no tiene comida, no tiene plata, no cobra suelo, ¿qué va a comer su familia? Pero todo dentro de los debidos cuidados, yo digo que si es posible laburar, yo creo que de mi parte hay que laburar, hay que ver la forma de producir y ver que las familias no quieren sin el pan de cada día. Porque como de dónde voy a sacar el dinero, de dónde la gente, el paraguayo va a sacar la plata para pagar sus empleados, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Entonces yo digo que si la gente podría, con todos los debidos cuidados, laburar, producir, ¿verdad? A media, por ejemplo, el que tiene que trabajar 8 personas reduzca a 4 para comer y para solventar los gastos mínimos. Así es. Y esta es la situación, el impacto económico que afecta en menor, en mayor escala, a chicos y a grandes. Bueno, creo que tenemos participación de la audiencia también con la compañera Natalia. Asimismo, la gente pregunta y quiere saber, el señor Gustav representa un sector bastante sólido a nivel producción aquí en el Chaco Central, pero sabemos que muchos productores se manejan a base de créditos. Ustedes tienen pensado estirar un poco la prórroga, bajar un poco el porcentaje de interés. ¿Qué solución tienen hoy por hoy al socio que está trabajando en el campo, pero que también está endeudado? Las cooperativas tienen capacidades para enfrentar la situación. La situación financiera de las cooperativas está buena. Yo creo que eso yo puedo decir de las tres cooperativas del Chaco, que yo conozco bastante acerca y también de las de la región oriental. En nuestro caso específico, Chorty, sí, estamos preparados para ayudar al productor. Sí, lo que vamos a restringir más son los créditos de consumo. Las cooperativas, nuestra cooperativa va a restringir los créditos de consumo, de auto de compra de motos, de autos. Esa no es nuestra prioridad en este momento. Nuestra prioridad como cooperativa de producción es salvar el sector productivo. Número uno, es la prioridad, ya es decisión del consejo y el comité de créditos tiene mandato muy claro de la cooperativa de acompañar, donde hace falta reprogramar o refinanciarlo o llámese como quiera. El tema de los intereses, estamos con buenos intereses y con buena predisposición. Están en condiciones, todavía no hemos hablado de bajar o subir las tasas de los intereses. Sí puede ser un tema para el futuro, por un lado. Por otro lado, también nosotros vamos a tomar una decisión, o ya somos en la federación que vamos a golpear la puerta del Banco Nacional de Fomento que tiene para realmente abastecer de crédito a los productores que van a necesitar de largo plazo y también la AFD. O sea que esas carteras están y yo creo que estamos totalmente preparados para acompañar en todo el momento y en todas las situaciones que pasan nuestros productores. Correcto. En cuanto al contrato de los trabajadores, sabemos que la cooperativa emplea a mucha gente, el frigorífico, o sea es una red a nivel nacional. ¿Qué pasa con el trabajo de toda la gente que está en la cooperativa, presidente? Hasta hoy aguantamos sin ningún problema. Tenemos 3.000 empleados la cooperativa, de los cuales unos están de vacaciones, estamos turnando, claro que sí, porque no estamos trabajando a full, digamos. Eso sí se respeta, pero todos han recibido su sueldo el mes de marzo y así va a seguir siguiendo también el mes de abril. Vamos a aguantar hasta mientras que podemos trabajar nuestras industrias, nuestra producción láctea, nuestra producción cárnica, cuál es el mejor, la parte agrícola está bastante golpeada por la sequía, pero también estamos trabajando, ya estamos comprando los primeros productos de sésamo, de algodón y también comercializando. Hasta mientras que podemos vender nuestros productos, yo creo que no habrá tanto el problema. El problema es ahí donde realmente se comienza a estancar la comercialización o la exportación internacional. Eso sí, va a ser un golpe fuerte. Ya. Correcto. Bien, licenciado Augusta Zabatsky, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en paso firme. Gracias a usted, un placer. Doctor Neufeld, ¿algo más al final? No, simplemente dar un mensaje de esperanza. El chaqueño está acostumbrado a esto. Nos acordamos que en el año 29-30, mis abuelos vinieron en una circunstancia igual, de una depresión y una epidemia mundial, económicamente encerrado. Nadie quería a la gente que emigraba. Y todos los que vinieron al Chaco, los que crecieron en el Chaco, los chaqueños conocemos estas situaciones. O sea, este fue el panorama con el cual los padres, los abuelos, ustedes encontraron un panorama mucho peor, más crítico incluso. Mi abuelo dice que vino menos que nada, o sea, vino sin nada, con un cheque endeudado. Y el chaqueño va a salir de esto y somos un país bendecido en el sentido que nosotros podemos ser autosuficientes, podemos autoabastecernos. Y acá no hay que temer, hay que salvar las vidas y el Paraguay se va a recuperar. Creo que el gobierno está tomando medidas buenas, hay que ir después de Semana Santa aflojando algunas cosas, pero creo que estamos por buen camino. ¿Qué le dice usted, doctor Egon, al productor que mira, que aprende de su trabajo ya con toda la trayectoria que usted tiene en la cuestión ganadera? ¿Qué mensaje le da? Porque la preocupación está instalada de una cierta forma, a pesar de que hay un sólido colchón tal vez en el lado ganadero. Pero ¿qué le diría usted a la gente que le está mirando? Hoy no hay un sólido colchón en el sector ganadero porque el sector ganadero está endeudado como nunca antes en el país. La mayor deuda que tiene el sector está en el sector ganadero y el pulmón financiero que tiene el sector ganadero está muy estrecho, venimos con dos años con precios muy golpeados. Esa es una realidad. Además de la sequía del año pasado, la inundación del año pasado por sectores, la sequía de este año, eso pega y pega. Por suerte el gobierno puso algunas medidas financieras y como dijo el presidente, las cooperativas al sector productivo, todas la van a poner esa ayuda financiera para recuperar. ¿Por qué es el motor? Ustedes se acuerdan hace unos años con el caso de Laftosa, fue similar en el sector productivo y cayeron hasta el empanadero, hasta el... ¿verdad? Todos sufrieron. Esta va a ser igual. La cadena, si no funciona en el sector productivo, se derrumba el resto. Sí, señor. Pero el sector productivo lo va a levantar. Doctor Egon Neufeld, esta situación directa o indirectamente afecta. Creo que hoy, en estos días, se resolvió ya la suspensión, no sé si posposición o suspensión de la Expo de Mariano Roque Alonso. No sé si ustedes van a... Sigue con la Expo Trébol, la Expo Pioneros. También preguntamos al licenciado. Doctor Neufeld, usted, Expo Trébol. Es muy lejos. Sí. Hoy no tenemos posición. Licenciado. No tenemos tampoco ninguna decisión tomada. Eso va a depender de las circunstancias que nos toca vivir, ¿verdad? Yo creo que finalmente, resumiendo un poco también ese tema, es importante que nosotros evitemos toda aglomeración de gente, que es muy importante, que respetemos todas las normas sanitarias de seguridad en nuestras fábricas e industrias, que es de fundamental importancia. Estamos muy firmes en este tema para cumplir a rajatabla, como se dice, y acatar los decretos del gobierno central, ¿verdad? Y por otro lado, yo quiero recalcar que la situación es compleja. Y este año no va a ser un año fácil. Eso hay que decir al productor bien claramente. Si bien es cierto, el doctor Neufeld dijo que nuestros abuelos ya venían así, es cierto. Sin embargo, hay una diferencia. La coyuntura internacional hoy es muy diferente y las circunstancias son otras que en este momento. Hay muchos desafíos y estoy 100% seguro que con los valores cooperativos que tenemos, con la solidaridad, con la fe y el trabajo, que siempre son nuestros principios fundamentales, vamos a poder sobrellevar a esa situación a nivel país y también como cooperativas, por supuesto. Pero sí, esto va a ser un gran desafío. Y yo quiero hablar más como que eso sea un desafío en vez de hablar netamente de los problemas que nos inundan y no podemos saber salir cómo. Nosotros como cooperativa hemos pasado un año muy complejo el año pasado, muy difícil. Eso nos ha enseñado muchas lecciones muy duras. Sin embargo, este año creíamos que íbamos a ser un poquito más fácil. Sin embargo, no va a ser así. Va a ser un año aún más complejo que el año pasado. Eso hay que estar bien claro y consciente y no hay que pintar nada acá lo que no va a ser. Yo creo que nosotros no podemos saber el futuro. Es muy temprano todavía para ser. Pero sí sabemos que el primer semestre hasta fin de junio va a ser un año muy complicado. Eso sabemos todos en cuanto a la comercialización, en cuanto a la producción y ojalá que Dios esté beneficioso y misericordioso con nosotros, que nos dé una linda lluvia para que eso podría mermar bastante la problemática del campo. Yo espero que todos juntos, tantos socios de las cooperativas, como cooperativas entre sí, sean solidarios, seamos firmes en el trabajo y seamos firmes en la fe con Dios, que es el único que nos puede dar la sabiduría suficiente, la fuerza y la salud para que podamos sobrellevar esa situación. Licenciado, da gusto saber, da gusto escuchar que la producción está bien. Prácticamente está todavía sobre rieles o sobre ruedas. Sin embargo, esta situación como que va a ir golpeando, afectando tal vez otros servicios, no sé si caminos, la parte vial, el tema salud, los servicios de salud, el tema de la educación, la escuela, la escolaridad, posiblemente vamos a ver en qué momento se recupera esto, licenciado. Así mismo es, estamos esperando. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el hospital para preparar, enfrentar la situación. Estamos hoy también con las herramientas de un laboratorio que estamos preparando para tomar pruebas, si hay casos que tenemos esos casos, estamos preparándonos a full con todo el personal que tenemos y también las escuelas, como hoy están en las escuelas en casa, ¿verdad? Y los colegios. Yo creo que si todo va bien dentro de lo normal, hasta el 12 de abril, está claro, ya el gobierno dijo que va a suceder, después yo creo que van a tener que ventilar un poco la situación porque no hay mal que dure 100 años, como se dice, y tampoco este va a pasar, pero sí, es muy cierto que mucho tiempo la economía, esto no puede aguantar, o sea que un año no puede aguantar, es imposible, ni el gobierno tiene para soportar cómo, con todas las mejores voluntades y todas las mejores predisposiciones de los políticos que hoy estamos teniendo, yo valoro y celebro lo que está haciendo el gobierno, todos los esfuerzos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de la Ley de Emergencia, todo va a ayudar a lidiar mejor con la situación, pero lo que muy bien dijo acá el pequeño empresario, hay miles de negocios que están cerrados que no tienen cómo comportar eso, así que eso va a ser el desafío para todos. Totalmente. Natalia, no sé si tenías alguna consulta más para nuestros panelistas. Nos pregunta la gente, la cuestión de la energía eléctrica, la cooperativa va a amortiguar el pago por estos meses o van a seguir evitando, esto es la cuenta de la gente en general. Nosotros estamos en diálogo con el presidente Andy y con las autoridades nacionales en este momento, nosotros somos proveedores de corriente eléctrica, nosotros vamos a acatar lo que dice la ley, sin embargo el gobierno tiene que hacerse responsable, las cooperativas no pueden hacerse responsables de la energía del Estado, o sea que nosotros las cooperativas no pueden subsidiar al Estado, es imposible, ya no aguantamos, hetama. Eso quiero ser muy claro. Lo que sí nos prometieron la gente de la ANDE que sí se va a respetar eso y vamos a buscar la solución para que eso se pueda resolver, pero eso es una cuestión del Estado, no de las cooperativas, somos menos distribuidores. Toma de precio y nosotros no podemos ni vender a un precio que nos da para pagar lo que nosotros estamos pagando en este momento al Estado, o sea que estamos en déficit, en números rojos, todas las cooperativas. Es más, las cooperativas hace tiempo están subsidiando energía al consumidor normal. Ya, presenta aclaración entonces el licenciado Gustav Zavacki, muchísimas gracias. Gracias a usted. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ya, a ustedes audiencia de a paso firme en la red chasqueña de comunicaciones, muchas gracias, buenas noches. Este programa fue auspiciado por Inverfin.